Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado andar Y si te llevo rosa Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este brazo se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay Yo no soy tan tonta pa' dejarme engañar Ay, preciosa Ya no seas tan mala Y usted no sea tan poqueto Y si te llevo rosa Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este brazo se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay Yo no soy tan tonta pa' dejarme engañar Oh, oh, oh